El despacho de la primera dama Gabriela de Bukele, en coordinación con la Dirección Nacional de Migración y Extranjería, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas, inauguraron este día, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una nueva sala de lactancia en la frontera Las Chinamas, en Aguachapán. Las mujeres que laboran en estas oficinas, las visitantes nacionales o extranjeras, todas podrán hacer uso de estas instalaciones, así lo mencionó el ministro de Obras Públicas. Acá pues hemos culminado con una obra sumamente importante, que es una sala de lactancia, con el despacho de la primera dama, quien está coordinando una serie de salas de lactancia, solo el año pasado se hicieron 100, y este año se espera terminar con otras 100 adicionales, para ya tener 200 salas de lactancia, y una de ellas pues es en este lugar, hemos construido pues dos espacios que son parte de esta sala de lactancia, donde las madres salvadoreñas pueden venir a este sector, y pueden tener un espacio para sus bebés, sin tener incomodidades, sin tener ningún problema, sino que con un espacio climatizado, con aire acondicionado, con luz, un espacio privado que también pues tiene sus puertas para poder cerrarse, sillones, todos los muebles necesarios, insumos necesarios, para poder tener un espacio adecuado para la lactancia. Por su parte, la representante del despacho de la primera dama, resaltó la importancia de estas salas de lactancia. Nos encontramos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, y como país, nos hemos unido en diferentes acciones para el apoyo, el fomento y la protección de la lactancia. Las salas de lactancia son espacios limpios, higiénicos y seguros, que se crean para las familias, para que puedan amamantar a sus hijos, cambiarlos o extraerse la leche. El propósito de estos lugares es que puedan estar no solo en los lugares en donde las mujeres laboran, sino que también puedan estar en espacios como este, una frontera en la cual transitan más de 300 mil personas al día, y en donde muchas de ellas son mujeres y requieren un espacio como este, para poder amamantar a sus bebés. El director de las oficinas de migración y extranjería, también destacó la importancia de la inauguración de esta nueva sala. Bueno, estamos en el área de migración, hay que dejar destacado de eso, la gente siempre dice aduana, pero este es el área de migración, estamos en una sala de lactancia ahora en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, donde una sala de lactancia materna que le da la privacidad a aquella madre para que pueda amamantar a su hijo, cambiarlo en la mayor privacidad que puedan tener ella para ella y su hijo. Esta nueva sala de lactancia materna va a poder ser utilizada por mujeres que están lactando, tanto nacionales y extranjeras. Con imágenes de Miguel Castillo, desde Frontera Las Chinamas, informó para Punto Noticias de UAU TV, Cristian González.